Vivo de milagro quedó un motociclista identificado como Alexander Altamirano al ser impactado y terminar su vehículo bajo las pesadas llantas de una cisterna, que era conducida por Wilfred Vargas. El incidente ocurrió la mañana de este jueves en el kilómetro 8 de la carretera nueva a León. El chofer de la cisterna dijo que iba hacia el municipio de Corinto, en el departamento de Chinandega, y transportaba aceite vegetal, mientras el motorizado iba hacia su casa, ubicada en la residencial Ciudad El Doral. Al lugar llegaron agentes de la Policía de Tránsito para realizar las investigaciones. La dirección de la Policía de Tránsito reportó este martes que solo en el mes de agosto contabilizan 100 fallecidos en accidentes viales. Con imágenes de Edi Linarte, Alexander Matamoros, Acción 10.